Coro, con el coro, recuerden, recuerden Y súbele una, dos y tres Todas las mañanas Entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios Por otro día No me sale la letra No sé mejor Me salen otras cosas, por Dios Por Dios Oye, sí Por el dinero Buenos días Alegría Buenos días El amor Ya sé, está nublado Está nubladito un poco, un poco